En el vídeo de hoy vamos a decorar esta preciosa cajita hucha y la vamos a convertir en una bonita ventana navideña. Para empezar vamos a quitar las pestañitas metálicas que tiene la caja por detrás y la vamos a desmontar para poder trabajar mucho más fácilmente. Y con la caja desmontada vamos a trabajar por partes. También vamos a necesitar nueve palitos de helado. Los vamos a colocar de forma que parezca el marco de la ventana. Vamos a colocar los palitos de la forma que estáis viendo en la imagen para tomar la medida. Los colocamos que los dos palitos pisen el palo central. Ahora con un lápiz voy a marcar por donde tengo que cortar. Y voy a cortar en seis de los palos, la misma medida. Tomo la medida en uno de los palos y voy recortando los demás palos a esa misma medida. Una vez tenemos todos los palitos recortados en su medida, vamos a ir formando la ventana. Lo pegamos con pegamento fuerte o con silicona fría o silicona caliente. Y vamos a formar la ventana. He tapado con cinta de carrocero el cristalito que lleva delante la caja para no mancharlo. Y voy a aplicar una capa de imprimación. La imprimación es necesaria en el caso que vayamos a utilizar pintura acrílica. Porque la madera absorbe mucha pintura. Pero si no vais a utilizar pintura acrílica, que vais a utilizar pintura a la tiza, no tenéis por qué aplicar la imprimación. Ya se secó el pegamento que aplicamos para hacer la ventana. Y ahora vamos a aplicar una capa de imprimación sobre los palitos. Ponemos imprimación porque también es madera y absorbe mucha pintura. Una vez seca la imprimación, vamos a pintar la caja y también la ventanita con pintura acrílica marrón. La parte de atrás de la cajita la voy a pintar con pintura a la tiza de color blanco. Si es necesario, aplicaremos un par de capas hasta que se quede completamente blanco. Para decorar la tapa de la caja, la parte de atrás, vamos a utilizar esta servilleta. Con una tijera voy a recortar un cuarto. También quitaremos las dos capas blancas y nos vamos a quedar con la capa decorada. Ahora vamos a aplicar una capa de pegamento para pegar ahí la servilleta. Aplicamos la capa de pegamento y lo extendemos muy bien. Una vez extendido el pegamento, vamos a colocar con mucho cuidado la servilleta. Vamos a localizar donde tiene que ir para no tener que moverla después. Sin apretar, vamos a colocar una bolsa de plástico encima. Y ahora sí, hacemos presión para que se quede pegada encima del pegamento. Una vez seca la servilleta, vamos a aplicar una capa de pegamento por encima y vamos a dejarla secar también. Con un pincel muy finito y pintura acrílica de color marrón claro, vamos a pintar unas líneas que simularán las vetas de la madera. Lo vamos a hacer en la ventanita y también en la caja, en la zona que hemos pintado de marrón. Podemos pintar también simulando los nudos en la madera. Y con pintura negra vamos a hacer lo mismo. Pintamos unas líneas muy finitas y también el centro de los nudos que hayamos pintado. La parte interior de la caja la voy a pintar con pintura a la tiza en color turquesa. Para el siguiente paso tenemos que quitar la cinta de carrocero. Con silicona caliente voy a pegar la ventanita en su sitio. Puedes utilizar cualquier otro tipo de pegamento. Yo utilizo la silicona caliente porque es más rápida. Ahora vamos a aplicar un poquito de nieve. Este producto cuando seca tiene textura de nieve y además tiene un poquito de brillantina o purpurina de color blanco. Con una pequeña espátula voy a ir colocando la nieve. Ya se secó el decoupage y ahora vamos a quitar el sobrante de servilleta con una lima de uñas. Limando en los bordes se va cortando la servilleta. Una vez se ha secado la nieve aplicaremos una capa de barniz brillante. Con este gel de glitter vamos a decorar el traje de papá noel. Vamos a decorar todas las zonas rojas. Con la misma pasta de nieve vamos a decorar el gorro y las zonas que van en algodón. O sea, la puntita del gorro, la parte de arriba del gorro y las mangas de papá noel. Con esto le vamos a dar también un poquito de textura. Una vez seco la nieve y el glitter vamos a poner el cristalito que lleva adelante y vamos a terminar de montar nuestra caja ventanita. Es una hucha que simula una ventanita navideña. Vamos a volver a poner las pestañas metálicas y así cerramos nuestra cajita hucha. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. A ver si lo puedo poner para que los focos no os molesten. Así, tenemos nuestra ventanita de papá noel. Como siempre, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo la lista de materiales en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!